16 de abril de 2006, Long Beach, California. No hay nada peor que una banda de jóvenes suburbanos con mucho más dinero que cerebro. ¡Vamos, amigo! ¡Hagámoslo! Esta pandilla de jóvenes de bajo coeficiente intelectual se gastaba el dinero de sus padres en accesorios de moda y autos potentes. Su idea de pasar un buen rato era jugar a rápido y furioso. Mike y Hade se creían los Sid y Nancy del grupo. Una pareja de Sex Pistols a la que no le quedaban orificios por perforar, ni límites por cruzar. Hoy, Hade sacaría a pasear al nuevo aro que llevaba en la lengua. Un anillo de esclavo es como lo que llevo aquí. Se conecta una pesa a la cuenta que cierra el anillo. El amo le pone una correa o una cadena al anillo para llevar al esclavo. Se les ocurrió estrenar el nuevo aro con una prueba a la que llamaron el beso de la muerte. Los amantes mantendrían los labios unidos hasta el último momento, cuando los autos se separan para esquivar un objeto detenido. En este caso, una carretilla elevadora. La prueba habría resultado de no haber sido porque de pronto a Mike y Hade se les trabó la lengua. ¡Muévete aquí! Uno de ellos tenía el anillo de esclavo. Lo que ocurrió fue que el otro tenía un aro de lengua corriente, en forma de bolita, que se trabó en el anillo. Los conductores tendrían que haber desacelerado al mismo tiempo, pero no usaron la cabeza. Así que Mike y Hade perdieron la de ellos. Los chicos de Oro hacen cosas bastante tontas. A estos no les habría venido mal tener un poco más de cabeza. ¡Muévete aquí! Número 517 Trabalenguas